...comunicado en conjunto con el gobernador electo de la Sota, también a quien le agradezco la predisposición y el diálogo que hemos mantenido en relación a los diferentes temas que tienen que ver con Córdoba, y en la necesidad de poder ir avanzando con la grave situación económica y financiera que tiene el municipio en lo que tiene que ver con una deuda que tiene la municipalidad de Córdoba con la provincia, contraído a lo largo del año por los anticipos de coparticipación que se han dado, y que sin lugar a duda iban a afectar de manera directa a la futura administración. Es decir, este acto irresponsable del Intendente Giacomino de haber utilizado recursos que comprometen a gestiones futuras, la verdad que es un muy buen gesto de la provincia en avanzar y en tratar de dar soluciones. En lo que respecta a los temas que seguramente vamos a conversar y que demuestran el grado de jerarquía institucional que tienen las autoridades para poder centrarse a conversar más allá de las diferencias políticas. Ustedes saben que somos de partidos distintos, pero nos respetamos, creemos que por sobre todas las cosas lo más importante es darle la respuesta a los ciudadanos de la ciudad y también de la provincia, no solamente hemos conversado temas que tienen que ver con el municipio de Córdoba, sino de la agenda provincial también. Seguramente, como decía el gobernador de la Sota, ya veremos quién paga después la cuenta, pero hemos estado predispuestos a poder llevar adelante una serie de temas que tienen que ver con las futuras gestiones. Y creo que es muy importante, sinceramente, que nos demos cuenta todos los ciudadanos de todos los sectores, de todas las corporaciones, que hay una necesidad de volver a recuperar la Córdoba, que hay una necesidad de volver a poner el orgullo, el esfuerzo para poder lograr este cometido. Y nosotros estamos dispuestos a llevarlos adelante de una manera responsable, con diálogo, sin pelearnos con la administración provincial, con los diferentes responsables de las carteras, de las secretarías, para trabajar en conjunto y dar esas soluciones que todos estamos necesitando. Ministro, ¿ya tiene el dinero asegurado para pagar sueldo y aguinaldo después que asuma o después del 10 le va a pedir a la Sota que le dé algo de plata para eso? Bueno, seguramente son temas que vamos a tener que seguir conversando. Nosotros tenemos información que no es la precisa y la que a nosotros nos gustaría tener. Evidentemente, yo no puedo adelantar si hoy están los recursos asegurados. Esto es un aliciente, pero vamos a seguir dialogando, vamos a seguir conversando, porque creo que la situación de la ciudad es muy compleja. No solamente, como dije anteriormente, en lo administrativo, en lo financiero, en lo económico, sino fundamentalmente también a apelo a los vecinos. Tenemos que volver a restablecer las normas de convivencia. Y esto significa que todos nos pongamos de acuerdo en un nuevo trato que tenemos que tener como ciudadanos, como vecinos, para que todos cumplamos con nuestras obligaciones. ¿Esto se lo va a pedir al SUEM? Bueno, seguramente que va a ser parte del diálogo que vamos a mantener con el sindicato. Yo ya lo he planteado, vamos a pedir una audiencia con la CGT de Córdoba, con el Sindicato de Empleados Municipales. Nosotros lo que pretendemos es llevar adelante un nuevo trato que permita que los vecinos sean los que estén primeros en el orden de prioridades para dar las respuestas. Doctor, ahora usted dijo que van a seguir conversando con De La Sota sobre el tema económico, ya empezaron a hablarlo entonces. ¿Ya le pidió un adelanto de la coparticipación o no? No, es parte de lo que recién el gobernador electo y el gobernador que está culminando su mandato, han manifestado de la necesidad de conocer este acuerdo que las actuales autoridades van a firmar, que de alguna manera contribuyen a la mejora de las situaciones económicas y financieras de la municipalidad, pero que evidentemente hay otros temas que tenemos que seguir conversando porque el trabajo es en conjunto, no es solamente el trabajo que nosotros podemos llevar adelante en el marco del municipio de Córdoba.